Vas pagando por las calles Por las calles De madre Unos tercios y unas jarras Que a gusto vivir aquí No empezamos en el barrio No en los bares nos liamos Poco a poco van llegando Y en Vallecas arrasando Espacio multicultural Venga en los bares para primar La cerveza es nuestra pasión Ser es kinket nuestra petición Los conciertos nuestra emoción Violencia y descontrol Otro día que amanece Y mi bomber no aparece Los nudillos destrozados Una carta del juzgado Piensan que soy un borracho Y me mato trabajando Desplegando el pan y el calor La insumiso ante el estado Espacio multicultural Venga en los bares para primar La cerveza es nuestra pasión Ser es kinket nuestra petición Los conciertos nuestra emoción Violencia y descontrol La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la No, no, no Si crees que en esta vida vas a triunfar sin pelear Y que las cosas te van a llegar sin luchar Amigo mío, qué equivocado vas a estar Tú hablas mucho pero una postura no adopta ya Orgulloso de nuestra cultura Lucha Antifa Lekinentals, 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 Lekinentals Capaciéndola de pelear y reventar Te hemos visto, sabemos con quién te vas Dos lados tienes fijerno en qué bando vas a estar Si eres fascista con nosotros nunca estarás Orgullosos de nuestra cultura Lucha Antifa Lekinentals, 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 Lekinentals Lekinentals, 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 Lekinentals ¡Suscríbete! 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 Mi forma de vida Mi vida derruida Mi forma de vida No es imperdició Desde pequeño Todo empezó a cambiar Con ideas distintas A tu sociedad Un camino marcado Ser antisocial Lo tendría claro Lucharía por la libertad Away of life Mi forma de vida Away of life Mi vida derruida Away of life Mi forma de vida No es imperdició No me va la música De doble moral Con su todo vale Refaja ambigüedad Los fascistas nunca entraron En mi mentalidad Racistadas absurdas Que hay que exterminar Away of life Mi forma de vida Away of life Mi vida derruida Away of life Mi forma de vida No es imperdició Away of life Mi forma de vida Away of life Mi vida derruida Away of life Es mi forma de vida Es mi perdició Te despiertas un día Surado y exaltado No sabes qué ha ocurrido No sabes qué ha pasado Tus sueños se remontan A tiempos de juventud Pero hoy por tus penas Eso lo has vivido tú Viejas glorias corrían Por todas las calles Litros de sangre pitaban Nuestra vida salvaje Noches ocultas Tiempo de pelea Legado de lucha Carreras callejeras Carreras callejeras Son viejas glorias De ellos aprendiste Lo que sabes hoy Son viejas glorias Borracheras sin peleas Eso sí que verán hoy Son viejas glorias Ha pasado el tiempo Por ti tú sigue ahí Siempre firme a desengaño Tus pasiones están ahí Nuevas y viejas glorias Por las calles de Madrid Siempre juntos Todo hermano Hasta la victoria Son viejas glorias Son viejas glorias Son viejas glorias De ellos aprendiste Lo que sabes hoy Son viejas glorias Borracheras Borracheras sin peleas Eso sí que verán hoy Son viejas glorias 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 No eran malos tiempos Para la clase obrachera Para la clase obrera Marginados en los griegos De la vieja Inglaterra En la calle Y en los bares Buscando una salida Se unieron Dos culturas Dando guerra día a día Voy Esquigen Esquigen Voy Esquigen Voy ¡Voy! ¡Voy! No enseguida criticaron nuestro estilo de vida Nos llamaron delincuentes por buscar una salida Hoy en día aún perdura el espíritu de rebeldía Construyamos un futuro que no olvide nuestra vida ¡Escríquen! 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 ¡Oye! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Esquinge, desquinge! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Esquinge, desquinge! ¡Oi! ¡Esquinge, desquinge!